¡Hola a todos! VG MASH presenta esta semana los videojuegos de Call of Duty Black Ops 2 Super Smash Bros. para Nintendo 64 Un especial de nuestro amigo Bruno reseñando el juego de Pump It Up La sección de anime con Neon Genesis Evangelion Y la sección de cine con Looper ¡Comenzamos! ¡Ah! Otro año, otra entrega de esa serie de acción militar que Activision ya nos tiene acostumbrados Probablemente ni debería estar haciendo este VG Review Porque una de las críticas a esta serie es su falta de innovación Pero, ¿qué tal si les dijera que esta vez las cosas han cambiado? Es el turno de Treyarch de brindarnos este título Una secuela al juego que lanzaron en el 2010 Nos referimos a Call of Duty Black Ops 2 La historia de la campaña se divide en dos partes Por un lado nos ubicamos en el futuro, en el año 2025 Donde David Mason persigue al narcoterrorista Raúl Menéndez Quien está orquestando una serie de ataques cibernéticos por todo occidente También tenemos a Alex Mason Protagonista del primer Black Ops y papá de David Quien de igual forma persiguió a Raúl durante la Guerra Fría Se hace gran énfasis en el uso de la tecnología Donde podremos manipular un sinfín de artefactos muy avanzados Desde robots con torretas hasta rifles que ven a través de las paredes El gran cambio se ha dado por primera vez en un juego de la serie Call of Duty En que la historia no siga un patrón lineal Sino que dependiendo de las decisiones que tomes Las cuales pueden ser muy serias Tienen repercusiones permanentes en el resto de la campaña Y no podrás deshacer esos cambios A menos que inicies una campaña nueva Otro elemento que se agregó Fueron las misiones Strike Force Cuyo éxito o fracaso De igual forma es permanente Y afecta de manera profunda la historia La cual tiene distintos finales Y da motivos de sobra para jugarla varias veces En el lado del multijugador Las cosas han cambiado en la forma en que te equipas para la acción Ofreciéndote un sistema de tokens Para que favorezcas tu estilo preferido de combate El gameplay sigue siendo igual de fluido como antes Donde los reflejos son tu mejor arma Los modos de juego son prácticamente idénticos Al de entregas anteriores o juegos similares Innovación Call of Duty Black Ops 2 Es un juego, como todos los Call of Duty Que cuentan con gran calidad Aunque quizás ya no tanto en el apartado gráfico Ofrecen mucha diversión y variedad Y es bueno ver que están intentando refrescar la serie en algunos aspectos Diversión garantizada para toda la familia Clasificador M para mayores de 17 años Contiene sangre, violencia gráfica, lenguaje fuerte, extremas sugestivos y uso de drogas Hola amigos, bien, bien, ay dios estoy tan emocionado que no puedo ni decir la intro bien Y es que esta semana vamos a presentar en la sección retro el juego Super Smash Bros. de Nintendo 64 Una joya en el Nintendo Este juego fue lanzado en América del Norte El 26 de abril de 1999 Es el primer juego de la saga Super Smash Bros. Doom Y fue seguido por Super Smash Bros. Mini para Nintendo Gamecube en el 2001 Y Super Smash Bros. Dune Owl para el Wii en el 2008 Y una nueva entrega para Nintendo 3DS y Wii U Aún sin fecha de lanzamiento y sin nombre Super Smash Bros. fue lanzado para la consola virtual de Wii América del Norte El 21 de diciembre del 2009 Un y otro Exactamente 3 años antes del fin del mundo El juego es un juego de lucha Siendo también un crossover de varios personajes de diversas franquicias de Nintendo Como lo son la serie de Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Kirby, Yoshi's Island, Star Fox, Pokémon, Metroid, F-Zero, Earthbound Por solo mencionar algunas Unido, ya mencioné todas En el juego de 2 a 4 personajes compiten un escenario abierto En el cual se pierde una vida o un punto al momento de salir de los límites de la pantalla Dependiendo del modo de juego en el que se juegue Además de que se incluyen varios modos multijugador y otros para un solo jugador Este juego recibió muy buenas críticas de los medios y llegaron a venderse más de 4 millones de copias Smash Bros. para los nintenderos es el mejor juego de peleas Tanto por su catálogo variado de personajes Como por su simple, intuitivo y divertido estilo de juego Ya son más remidas del reto Aclarando que Super Smash Bros. es el único y original No copias baratas y chapas como cierta compañía que no quiero mencionar Pero que empieza con Sob y termina con Ni Eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo video Hola, ¿cómo están? Me llamo Bruno Eduardo Moreno Cervantes Me dicen Bruno Estamos aquí en Mazatlán para hablarles del Pump It Up El Pump It Up es un juego de un tablero con 4 flechas y un centro En este juego, el jugador se sube al tablero y baila o se mueve a una canción con cierto ritmo Las modalidades de este juego son Easy, que es fácil, hard, difícil Crazy, que es modo alocado Freestyle, modo libre y Nightmare El modo Nightmare es donde una persona se sube a la máquina y baila una canción con muchas flechas, muy difícil Por otro lado, el Pump es un juego de Arcadia Se juega para consolas de máquinas o mejor conocidas como maquinitas Las canciones de las que se compone este juego generalmente son de un grupo llamado Bania El cual se creó en Corea Y canta canciones clásicas modernizadas Por ejemplo, Beethoven Virus Cada canción Winter de Vivaldi Canta Canon D modernizada Entre otras Por otro lado, este juego te sirve para bajar calorías Para ser amigos Y para divertirte Existen otros juegos con el mismo concepto Por ejemplo, el Dance of Revolution Este juego sigue la misma premisa del Pump it Up De seguir el ritmo de una canción Y de oprimir flechas en cierto tablero Nada más que en el Dance of Revolution Las flechas son horizontales Y verticales Y en el Pump it Up son diagonales Soy Bruno Eduardo Moreno Cervantes Llámenme Bruno Para VG+. Hola amigos, aquí están de nuevo a cuenta las noticias más relevantes de cine El actor Tom Hardy, quien recientemente interpretó a Bane Estará a cargo del rol escolar de la adaptación de la popular franquicia de videojuegos de Splinter Cell El guión estará a cargo de Eric Warren Singer El director James Wan suena fuerte para dirigir la adaptación de la exitosa serie ochentera MacGyver El único trabajo exitoso de este director solo ha sido Sao 4 ¿Habrá algún cameo de Richard Dean Anderson? Habrá que esperar Looper o Asesino del Futuro Es una película escrita y dirigida por Ryan Johnson Donde somos trasladados al año 2042 Donde existe una red de asesinos llamada Looper Que se encargan de eliminar a las víctimas enviadas desde el año 2072 Donde está prohibido llevar a cabo este tipo de prácticas Todo parece ir perfecto para Joe Interpretado por Joseph Gordon-Levitt Hasta que ocurre un pequeño accidente Lo cual nos lleva a vivir un sinfín de emociones Entrelazando el futuro y el presente De una manera que da oportunidades para que se creen narraciones muy emocionantes Logrando mantener al espectador sumergido completamente en esta historia sin pausa No se la pueden perder Ampliamente recomendada Quizás en 10 años digamos que esta es una película referente del género Por cierto, el día de hoy se estrenó la película de Crepúsculo Así que vayan a verla Claro, le estoy hablando a las mujeres ¿O acaso tú piensas ir a verla? 15 años después del primer y desastroso contacto con unos misteriosos seres Que resultó de un cataclismo a escala mundial llamado El Segundo Impacto La historia comienza cuando Shinji Ikari Protagonista de esta serie Llega a Tokio 3 buscando a su padre Gendo A su llegada Se encuentra con el ejército de la ONU Tratando de detener al tercer ángel Un ángel Es un ángel Un verdadero Rescatado por Misato Kazuragi Shinji llega a los cuarteles generales de NERV Acaba de llegar Al percatarse a la ONU Que sus armas son inútiles al misterioso ángel Autorizan la intervención de NERV El cual Usó unos robots biomecánicos con aspectos físicos muy similares a un ángel A medida que la serie avanza se torna más confusa y psicológica en donde el desarrollo de los personajes y sus personalidades es fundamental Definitivamente Si no has visto esta serie Deberías de echarle un vistazo a esta pequeña obra maestra Nos referimos a Neon Genesis Evangelion La humanidad ya no tiene tiempo Muchas gracias por acompañarnos No se olviden de invitar a sus amigos a que nos sigan Nos vemos la próxima semana aquí en BG Más La humanidad ya no tiene tiempo